Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco continuarán demandando al Ejército de Nicaragua el desarme de grupos armados que principalmente han creado temor en la zona norte del país, con los casos de asesinatos contra campesinos, aunque el jefe de la institución castrense culpe a los organismos no gubernamentales de un intento de golpe de Estado contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Se recuentan más de 25 campesinos asesinados, no hay claridad, lógicamente es más fácil que en la ciudad, uno puede tomar alguna foto, tener alguna evidencia, hay mucho temor en el campo, la gente no nos quiere decir, pero sabemos que están ahí, hemos documentado lo más específico que se ha podido, cada caso ha sido denunciado en la CID, en la MECENI, en la Unión Europea y esperamos realmente que primero que cesen, que el Ejército haga su papel, que contrarrestre esta fuerza, pero también estamos elevando la parada de la denuncia, ¿verdad?, de que deben de venir organismos y revisar caso a caso. Pese a que el general Aviles amenazó a quienes desde redes sociales y espacios de opinión pública han criticado la pasividad del Ejército de Nicaragua ante los abusos de las fuerzas de choque del partido de gobierno. Este movimiento cívico afirma que su demanda por la libertad de Nicaragua seguirá siendo en las calles y llegando a oídos de la comunidad internacional. Desde la articulación de movimientos sociales siempre hemos dicho que solo el pueblo salva al pueblo y que este gobierno solo entiende con la gente en la calle y con sanciones. Las sanciones no están en nuestras manos, eso es un tema de la comunidad internacional, pero salir a la calle sí. Tenemos que, tomando todas las precauciones posibles, porque sabemos los riesgos que implica, ahorita mismo hay policías aquí afuera y están totalmente restringidas las libertades públicas. Sin embargo, nosotros no vamos a dejar de insistir en que hay que salir a la calle, que tenemos que retomar la protesta cívica y pacífica, pero demandando nuestros derechos hasta que los recuperemos. Este movimiento continúa en las calles con actividades de resistencia cívica, siendo la más prolífera de este mes de septiembre, el regalar banderas en los semáforos y puntos céntricos de la capital, para que la población las utilice en sus vehículos y hogares, del 7 al 15 de septiembre.